...de lo que sucedió en el Tomo Care. Apreto sus presentaciones y en el que va a estar... ...con la música no hay reglas, lo que quiere es simplemente innovar y tratar de llevarle a gente algo novedoso. ...de lo que sucedió en el Tomo Care. Apreto sus presentaciones y en el que va a estar... ...con la música no hay reglas, lo que quiere es simplemente innovar y tratar de llevarle a gente algo novedoso. ...de lo que pasa es que no se puede publicar por cuestiones de la manera de nosotros. ...de lo que estamos haciendo es que nosotros vamos a hablar de...